¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Scrapadictas canal. En esta ocasión vengo a mostrarles un intercambio que voy a enviar. Recuerden que les dije que quería comenzar a mostrarles un poco más también lo que yo envío, no solamente lo que recibo, para que ustedes también vean las cosas que yo envío a mis compañeras de intercambio. Y bueno, lo que voy a enviar va a ser lo del intercambio de nuestro grupo de Scrapadictas. La fecha de envío es el día, si no me equivoco, es el día 17, pero yo quedé de enviar con mi compañera mañana, no, el viernes, hoy es miércoles. Bueno, estoy grabando el miércoles y voy a enviar en viernes, no sé cuándo suba este video, ¿verdad? Sin embargo, es la fecha que yo acordé con mi compañera, ella me enviará a mí el sábado y bueno, así quedamos. Mi compañera de intercambio es Isis, ella es mi compañera. Ella, por cierto, posteó un video ahí en el grupo de Scrapadictas, donde ella muestra lo que ella me está enviando y son cosas súper lindas, ya ustedes pudieron verlas. Así es que bueno, ahora me toca a mí. Este, los requisitos del intercambio son tres. Este, primero que nada es hacer un tag, segundo es hacer cinco embellecedores y tercero, tres sobres. Y en los sobres, pues, si era posible colocar los embellecedores o cualquier otra cosa que quisiéramos, pudiera ser un extra o cualquier cosa, ¿verdad? Pero tres sobres. Entonces yo voy a mostrarles esas tres cosas. Primero que nada, aquí está mi tag. Yo sé que a lo mejor no es una manera muy, muy especial de colocarlo, pero bueno, pues así me gustó a mí en esta ocasión mandarlo. Lo puse con este brochecito y ahí le escribí tag. Y mi tag es este. Por cierto, yo ya lo subí a mi Facebook de Esme Marioni. Espérame tantito, voy a cerrarle aquí. Ahí está. Este, lo subí a mi Facebook de Esme Marioni en el reto Mocipis. No sé si Isis ya lo vería o no. Espero que no para que sea sorpresa. Porque pues yo este video lo voy a subir ya hasta que Isis reciba su paquete. Porque yo quiero que sea sorpresa. Espero que sea una buena sorpresa todo lo que ella reciba. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito de mi tag. Este, las medidas del tag para el intercambio eran de 8 pulgadas. Creo que 8 pulgadas por 3. Sin embargo, como yo utilicé. Bueno, por primera vez me animé a hacer un poquito de mix media. O sea, no piensen que es la maravilla. Pero, un poquito. Y ustedes saben que bueno, se utiliza un poquito de humedad. Entonces tenía que usar un tag especial. Y yo tengo estos que son de, de, ¿cómo se llama esta marca? Ay, déjenme se les enseño. Espérenme. No, no, no las encuentro. Pero son de Tim Holtz. Ya me acordé. Son de Tim Holtz. Y este, son este, pues un poco especial para trabajar con esas técnicas. Así es que fue la que yo utilicé. De hecho, no es tanta la diferencia. Son casi las 7 pulgadas. Y de ancho son 3 pulgadas y media. Así es que no es tanto. Ya con el moñito, como quiera, da las 8 pulgadas. Este, yo que utilicé. Bueno, utilicé un poco de yeso. Y un poco de pintura en spray. Utilicé, este es un pedazo de servilleta. Y lo coloqué aquí. Este, utilicé esta doily. Algunas flores compradas. Y esta la hice yo. Siguiendo un tutorial que está en YouTube. De Mimis Creations. Esta flor la hice siguiendo este tutorial. Y coloqué este moñito. Usando un listón que me llegó en un intercambio. Que se me hizo muy, muy lindo, la verdad. Y bueno, este es mi tag. Mi tag para este intercambio. Déjenme lo regreso a su bolsita. Ahí está. Y bueno, este fue mi tag. Ahora este, mis tres sobres y mis embellecedores. Mis sobres aquí están. Hice tres sobres de diferentes tamaños. Y mis embellecedores. Y mis embellecedores están, algunos están aquí dentro. Déjenme deshago el nudito para que ustedes puedan ver. Este es el primero. Utilicé este recorte de una colección que tengo por ahí. Que ya hace tiempo que la tengo y se me hizo que venía bien esos recortables. Y como aquí dice que seas como brillante o algo así. Pues entonces yo utilicé este corazoncito de lentejuelas. Tiene pues lentejuelas. Me llegó desde Bélgica. Me lo envió una compañera de un intercambio que vive en Bélgica. Y ya ven, está súper bonito. Así es que tienes un tesoro en este sobre. Y si es porque es algo que yo valoro mucho. Desde Bélgica, del otro lado del mundo, chicas, me llegó. Y aquí está este otro sobre. Dice vive, toma riesgos y piensa pensamientos felices. Y coloqué esta florecita, este pajarito que también me lo mandaron hace muy poquito en un intercambio. Me parece que en el del tarrito, si no mal recuerdo, me lo mandó la tercita. Y bueno, utilicé este otro diecote con una flechita. Y mi último sobre es este. Los tres utilicé recortables de la misma colección. Y este dice, nunca te rindas. Never give up, nunca te rindas. Y utilicé tres florecitas que hice yo. Los papeles que utilicé para estos sobres son los que venían con mi maquinita esta de hacer sobres. La envelope punch. Estos papeles venían con esa. Ahora les voy a mostrar los embellecedores que están aquí dentro. Eran cinco embellecedores en total. O sea, uno de cada uno. Y yo a ella le hice, pues, de algunos le hice cinco y de algunos le hice cuatro. Como en este caso hice cuatro. Estos son de estos rosetones de papel crepe. Que a mí la verdad me encantan. Yo, ustedes saben, los utilizo mucho, mucho. Los utilizo en mis proyectos. Y bueno, ese va en este sobre. En este otro sobre van estos molinitos de viento. Me lo pongo así. Le puse tres. Porque ya no ocupo más. Vienen estas florecitas. Están moviendo. Vamos a acomodar. Ya ven que son esas que tienen su propio adhesivo. A veces se mueven. Ahí está. Este es mi segundo embellecedor. Espero que a Isis le gusten y, pues, les sirvan. Más que nada, les sirvan para sus proyectos, sus trabajos. Aquí va este otro embellecedor. Déjenme lo pongo así de ladito. Para que vean. Y ya más cerca se los muestro. Y el cuarto embellecedor serían estos rosetones. Los rosetones, pero estos son de papel. Papel de scrap. Hay de tres diferentes tamaños. Y bueno, estos serían cuatro de mis embellecedores. El quinto, chicas, sería estos. Estos popotes. Déjenme subir un poquito. La cámara. Y los coloqué en esta bolsota. Totota gigante. Que yo compré con stickers. Ahí en Prishos. Ahí en Walmart. Y me pareció el tamaño. Pues, perfecto. Miren que bien caben. Y coloqué cinco popotes decorados. Y lo volteo para ver los otros. Que están en este lado. Y bueno, estos son mis embellecedores. Mis cinco embellecedores. Aparte, yo le dije a Isis que le enviaría hojas 12x12. No le dije cuántas. Yo le dije que le iba a enviar algunas hojas 12x12. Y aquí las puse en este sobre. Que me llegó una colección de papel que yo compré en Mocipis. Y aquí las puse. Y aquí están las hojas que yo le voy a enviar. No son tantas. Son creo que 15. Vamos a ver cuántas hay. Y aquí las puse en Mocipis. Y aquí las puse en Mocipis. 14. Son 14 hojas. Pero pues yo sé que le van a ser muy, muy útiles. Y ya me contaba que no, que no tenía. O al menos no, no sabía dónde estaban las que, las que tenía. Así es que bueno, yo espero que con esto se dé una ayudadita. 15 hojas. Y bueno, eso. Sería pues lo que nosotros acordamos como intercambio. También le dije yo que le enviaría algunas servilletas. Para decoupage o decoupage o como se diga. Y le envío estas. Y estas de París. Le mando, me parece que 5 de cada una. Y bueno. Tengo algunos extras más. Se los voy a mostrar ahorita. Corto y luego los traigo. Pero antes quiero mostrarles. Es que nosotros vamos a hacer como que indice 200 cambios en uno. Ella me va a enviar a mí. Tarjetas de estas muñequitas Gorgeous. Porque yo le comentaba que yo tengo el álbum. Porque alguien me lo obsequió. Pero pues no tengo tarjetas. Tengo me parece que unas 6 o 7 tarjetitas. Y ella me comentaba que ella tiene toda la colección. Y tiene varias repetidas. Entonces me dijo que te parece si yo te las mando. A ti. Te las regalo. Y tú a mí a cambio me das flores. Flores hechas a mano. Y yo acepté. Acepté su propuesta. Y este. Acordamos que yo le daría 62 flores hechas a mano. Así es que fue lo que yo. Lo que yo hice. Hice. Bueno. Hice 60 flores grandes. Les voy a mostrar. Por ejemplo. Como estas. Como las que les mostré en el. En el. En el tag. De estas solamente le hice 5. Porque llevan mucho trabajo chicas. Para hacer cada flor. Bueno. Al principio duraba casi una hora. Para hacer una. Ya ahorita tengo un poco más de práctica. Y pues si duro. Pero yo creo que duro como una media hora. Con cada flor. Y de estas le hice más. Le hice. No estoy segura. Pero. Como unas 15. O algo así. Diferentes colores. No las voy a sacar todas. Pues son todas iguales. Pero. Van varias de diferentes colores. También le hice este otro estilo. Que yo. Quedé súper enamorada. De estas florecitas. Vean que bonitas están. Son con papel vellum. O papel vegetal. Y utilicé estas pinturas en spray. Por cierto. Tengo. Mientras las hacía. Grabé el procedimiento. Solamente me falta chicas. Subir el video. O espero que cuando ustedes vean este video. Ya esté el video. De cómo hice estas florecitas. Este si ya está. Les voy a dejar aquí debajo del enlace. Para que. Las que no lo han visto. Lo puedan ver. De estas también le hice varias. No sé. Como. Pero de todas van más de 10. Unas 15 por ahí. Yo creo que le hice también. Y bueno. Este fue otro estilo. Le hice estas otras rositas. Que bueno. Me encantaron. Me encantaron. Estoy completamente enamorada de ellas. Vean que hermosas están. ¿Ven? De estas cuántas le haría. Pues no sé. Pero ahí van varias. Otro estilo. Fue este. Este es otro estilo. Vean. Ok. Este es otro estilo. Este. Vamos a ver cuál otro. Cuál otro. Ok. Aquí están estas. Que son. Muy similares a las rositas. Miren. Que les mostré primero. Pero si se fijan. La. La perforadora. Es diferente. Así es que la flor queda. Pues ya no. No es la misma. Es un poco diferente. Y bueno. Parece ser. Que esos son todos los estilos. Que yo le hice a Isis. Como les dije. Le hice arriba de 10 flores. Yo creo. De cada estilo. Y este. Ya en total sumaron 60. 60 de estas flores. Así entre. Entre medianas. Y grandes. Y para. Para las dos que me faltaban. Porque pues les dije. Son 62 flores. Las que yo acordé. Enviarle. Es todo un jardín. Chicas. Y súper hermosas. Estoy enamorada de ellas. Quisiera quedarme con ellas. Bueno. Por las dos que me faltaban. Le hice un montón. De estas pequeñitas. Aquí me parece. Que hay 18. De estas chiquitas. Y les puse su. Su centro. Están. Algunas volteadas. Su centro. Con una media perla. Entre amarillas. Y naranjas. Y hice estas otras. Como las que vieron ustedes. En los sobres. De estas. Le hice 20. 20 flores. Entonces. Pues en total. Fácil. Van este. 80. Casi 100 flores. Casi 100 florecitas. Y en esta bolsita. Troquelé. De todas las perforadoras. Que yo utilicé. Para hacer estas flores. Aquí le puse. Troquelados. Para que ella. No sé. Haga más. O se pueden usar. Así planitas. También. Por ejemplo. Miren. Con. Con esta de aquí abajo. Hago las rositas. Estas rositas. Y luego. Déjenme ver. Por ejemplo. Esta. La utilizo. También. Para hacer rosas. Así como estas. Sí. Y aquí. La usé sola. Plana. Y si se fijan. Se ve muy muy linda. Este. Las chiquitas. Estas de. Estas amarillitas. Aquí. Vienen siendo. Estas que están aquí. En el centro. Y le puse. Muchas. Muchas. De esas chiquitas. Aquí van. Así es que. Bueno. Isis puede. Seguir haciendo más. Aunque ella me comenta. Que ella no. No tiene mucha paciencia. Para esas cosas. Entonces. Las puse así. Planitas. Como les. Les mostré. Por ejemplo. Aquí. Si ella no. No tiene la paciencia. Para. Para elaborar las flores. Y bueno. Este. Voy por otras. Cositas extras. Que le voy a enviar. Porque si ustedes. Vienen. Ella me manda montones de cosas. Yo tengo otro paquetito. Por ahí. Nomás. Que está lejecito. Voy por él. Y se los muestro. Ok. Chicas. Y ya por último. Está esta bolsita. Que. Bueno. Estas serían. Mis sextas. Yo le envío. Estas tarjetitas. Project Life. Son. Algunas tarjetitas. Me parece que son. Un 10. Y le envío. Esta libretita. Y a ustedes. Las conocen. Yo las hago. Las hago. Y a veces. Hago muchas. Por ejemplo. La última vez que hice. Hice como. Se hizo 7. Y las tengo ya listas. Para. Para enviar. Entonces. Ahí. Si le voy a mandar. Esta. En color. Morado. Y este. Voy a ver. Si encuentro. Alguna pluma. Que. Que le. Combiné. Me parece. Que aquí. Tengo. Una. Esta. Esa. Moradita. Déjenme ver. Si escribe. No quiero. No quiero. Mandar una pluma. Que no vaya. A escribir. Parece. Que no escribe. Es que. Las compré. Pero no sé. Que. Si escribían o no. Bueno. Voy a ver. Si escribí ahorita. Y si no. Pues la cambio. Por otra. A ver. Si encuentro. Algo moradito. Y si no. Pues un lápiz o algo. Y ok. Entonces. Sería esto. Y. Le. Este. Le voy a enviar. Este mini álbum. Que. Yo hice. En. En el otoño. Pasado. No sé. Si fue en agosto. O en septiembre. Bueno. Pero fue en esos meses. Lo hice. Para un intercambio. Pero la persona. Con la que iba a intercambiar. Jamás. Se comunicó conmigo. O se comunicaba. Y me decía. Mañana te envío. Pasado te envío. Yo te aviso. Para que me mandes. Y esto y lo otro. Y ella ya nunca. Se comunicó conmigo. Así es que yo. Supongo que. Que ya no hicimos. El intercambio. Ella tampoco me envió nada. Y no nos enviamos. Ni una ni otra. Y entonces. Se lo voy a enviar. Yo a Isis. Es un. Es un mini álbum. Muy sencillo. Pero está muy bonito. Le puse esta liga. Aquí en la orilla. Porque se estaba como que. Yo ven que el pegamento. A veces. Se tiene como humedad. Y esta parte de atrás. Estaba como. Queriendo torcer un poquito. Entonces. Es así. Miren ya. Va súper derechito. Incluso ella. Cuando lo guarda. Lo puede dejar así. Con la liga. Para que. Siempre esté. Siempre esté derechito. Su álbum. Le envío también. Esta bolsita. Llena de. De. Recortes. De. Troquelados. Este. Van. Algunos. Que yo. Troquelo. Y muchos otros. Lo estoy compartiendo. De los que yo. Tengo. Aquí en casa. Que he estado recibiendo. Desde que yo. Empecé a hacer scrap. Y ahora. Que estuve. Organizando un poco. Este. Me di cuenta. Que tengo. Muchísimos. Troquelados. Sin utilizar. Entonces. Yo pienso. Que. De que estén guardados. A que alguien. Los utilice. Pues. Es mejor. Que. Que alguien. Les dé un buen uso. Así es que. Les estoy compartiendo. Un poquito. De todo. Lo que yo tengo. Y. Ya por último. Va. Esta bolsita. Esta bolsita. Lo que tiene. Son. Hojitas. Embosadas. No las voy a sacar. Todas. Pero por ejemplo. Está esta. Del renito. Y así van. De diferentes. Diferentes. Sobres. Embosin. Les digo. Una. Las troquelé yo. O las embosé yo. Y otras las recibí. Y así es que. Eso es lo que yo enviaría. Isis. Isis. Espero. Si estás viendo este video. Espero que todo. Todo lo que. Te hice. Porque la mayoría. De lo que te envío. Es trabajo. Hecho por mí. Trabajo. Hecho por mis manos. Espero que te guste. Que te agrade. Y si no. Isis. Pues tú. Tú me avisas. Sale. Este. Y bueno chicas. Eso es todo. Por este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Muy pronto. Con otros videos. Chao. Dos. Son. Dos. Dos. Gracias por ver el video.